Buenos días, mi nombre es Daniel Velázquez, soy el director de manufactura de Costal Mexicana. Costal Mexicana pertenece al Clúster Automotriz de Guanajuato desde el 2016. Costal es una empresa que se dedica a lo que es mecatrónica interior del auto, es decir, todo lo que una persona cuando se sube al auto toca, que activa una ventana, que activa limpiabrisas, que mueve el asiento, que prende o apaga intermitente, etcétera, todo lo que en general todo lo que cuando ustedes suben al auto y tocan que algo se mueve o algo se activa, apaga o prende luces, etcétera, eso es lo que fabrica Costal Mexicana en este caso. Costal es una empresa de hecho bastante longeva, es una empresa que tiene aproximadamente 109, 110 años en Alemania, en Alemania duró bastante tiempo sin salir del país. Costal su primera aventura fuera de Alemania fue en 1973 y fue en México, en México puso la primera planta en el Parque Benito Juárez en Querétaro. Costal, como mencioné, trabajamos bastante en investigación y desarrollo. Por ejemplo, en una de las plantas de Querétaro tenemos más o menos 40, aproximadamente 50 personas de investigación y desarrollo y el plan es seguir creciendo el área de investigación y desarrollo. Y sí, sí tenemos proyectos de innovación en puerta. Hay uno muy interesante que todavía no les puedo comentar, pero les daré la pista. La pista tiene que ver con los autos eléctricos, con los autos eléctricos para lo que es el mercado en Norteamérica. Es un proyecto muy interesante. En su momento, una vez que se debele qué vamos a hacer, con mucho gusto lo compartiremos la empresa automotriz, pero sí es bastante interesante.